El Dengue Volvaquia que no transmite el Tengue Yo apoyo este desafío por la salud de los colombianos Porque creo en la ciencia Porque es seguro para el ambiente y el ecosistema Porque es un problema de salud pública Porque es un método natural Porque no hay vacunas ni tratamiento Porque no hace daño a los animales Porque es una necesidad Porque es un problema que crece Porque el mosquito con volvaquia no transmite dengue Déjate picar por este desafío